...informales, bienvenido a Montelongo. Bueno, 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 ¿cómo vais? ¿Tú te ves? Buen día para todos. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la música ahí? ¡Opa! ¡Ay, qué chilao! ¡Opa! ¿Qué le pasó al Nico? ¿Con qué desayunaste, Nico? ¿Qué es la música de fondo de una película porno? ¡No! No, mentira, señores. Hoy, ¿saben por qué es esta música? ¿Por qué? Porque hoy es el Día Internacional del Jazz. ¡Ah, qué lindo! ¡Mirá qué lindo! Pero me parece que no es ya. Se ve que puso mal. Pero en el Día del Jazz no ve la música funcional del supermercado. Nada. Son mal el dedo. Y por ahí nos estamos durmiendo. Para mí es la música que te dejan de fondo cuando está por empezar algo. Un espectáculo o un volante. ¡Cumplapelis! ¡Cumplapelis! O en algún lugar específico. Son malos, ¿eh? Son malos, ¿eh? Bueno, el Día Internacional del Jazz tiene como objetivo concientizar sobre la importancia del género como herramienta educativa y de promociones de la paz. El diálogo, porque qué más diálogo que el jazz. El jazz es un diálogo, ¿eh? Tocan, se responden. El diálogo y la cooperación entre pueblos de todo el mundo. Un saludo a todos los músicos de jazz del Uruguay y de todo el mundo, ¿eh? A Cacho, por ejemplo, ¿eh? Gran músico. Yo, con mi orquesta. ¿Así te llamó? ¿Verdad? Sí, con Kepo Pote Mi Reina. Participamos en un festival de jazz. ¿De jazz? Sí, sí. En Inglaterra fue. ¿En Inglaterra? En Inglaterra. ¿Se acuerdan los nombres de los temas? Lo que pasa es que ya con el nombre del conjunto nos descalificaron. Porque yo, claro... ¿Pero traducido al inglés? Pero en inglés, ¿cómo era? ¿Cómo era la traducción? Kepo Pote My Queen. ¿Kepo Pote My Queen? Y justo estaba viva todavía la reina de Inglaterra. No, no. ¿Qué Pote Mi Reina? Pasaba la señora por ahí. Ya fuera, fuera. Bueno, así que todos... Y nos echaron también porque la música nuestra era muy sofisticada para el evento. ¿Verdad? Y este... Se habré ido a festivales en La Pataria. ¿Eh? Ah, qué lindo. No soy fanático. ¿Del jazz? No, del dulce leche. ¡Bien, Cata! ¡Bien, Cata! Parece que había un ensayo. Bueno, señoras y señores, un gran saludo. Toda la fuerza, todo el afecto, todo el cariño para el Pepe Mujica, que ayer sabemos lo que anunció. Y bueno, desde hace muchísimo tiempo que le venimos dando y venimos imitándolo. Y es un tipo sensacional, cuando lo encontrás se ríe, tiene buen humor en ese sentido. Así que, el abrazo grande. No solo para su colectividad política, sino para todos, como todos los políticos ayer hicieron su mensaje. También toda la fuerza. Y el abrazo mío, y creo que de todo el equipo para el Pepe. Fuerza, y los luchadores como ustedes no se rinden así nomás. Vamos arriba. Y el mensaje que dio, ¿no? Montre, a los jóvenes. Tremendo. 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 ¡Señores! ¡Peñalón! ¡Peñalón, nomás! ¡Peñalón! ¡La máquina! ¡3 a... ¡3 a 0! ¡Granano! ¡3 a 0 a... ¡Tomás! ¡Mirá! ¡Tiqui, tiqui! ¡Taca, taca! ¡Tiqui, tiqui! ¡Lo que quieras vos! Los dirigentes de Peñalón ganó 3 a 0 a River Plate en el campeón del siglo. Los dirigentes de Peñalón retiraron la denuncia que le habían hecho por magia negra en el estadio. Y pidieron, si no la podían seguir repitiendo, que le da suerte. ¿Vieron, señores? Que ya todas esas cosas no hacen nada. Salís a la cancha y juegas al fútbol. Es un pollo, ¿no? Bueno, una noticia mala entre todos. ¿Qué pasó? ¡Ay, no, Monti, no! ¡Tito! Por favor, Monti, no. No sé si decirla porque me arruinó el día. ¡Ay, no! Sartori no va a ser candidato a la presidencia. ¡No! Y va a apoyar a Álvaro Delgado. No lo puedo creer vos. ¿Por qué? ¿Pero cómo? ¿Se quedó sin candidato? Pero con el trabajo que hizo este hombre en el Parlamento durante 3, 4 años. ¿Cómo no? No vio que en el video, lo informó a través de un video de YouTube, que es del exterior, porque no está en el país, y dijo que había sido el parlamentario, el senador que había presentado más proyectos. Es verdad eso. Presentó más proyectos. Pero son 64.000 proyectos. No salió ninguno. ¿Para qué dijo Rafa que fue con Delgado? Bueno, está bien. Es parte de la democracia. Nosotros estamos contentos y entusiasmados. Y vamos a seguir adelante porque el senador Sartori lo que va a aportar es mucho dinero. Pero lo que nosotros tenemos son ideas. Y bueno, sale lo que se puede. Señores, ¿quieren comprar un apartamento? ¿Hay alguien que esté pensando en inversión? ¿Por qué? No sé. ¿Es momento? Ah, ya sé por dónde viene la mano. ¿Qué tiene para ofrecer? Muy buen momento. Es un apartamento un poquito elevado de precios. ¿Qué tiene para ofrecer? Según de dónde se mire, mirá que las prestaciones que tiene. A ver. Es verdad, es de mucho nivel. Sí, te viene con Kichenetche. Ah, bien. Baño en suites. Tiene baño. Tiene baño en suites. Él tiene amenities. Sergio Puglia, nuestro amigo, vende su apartamento en el centro solo por 800.000 dólares. ¿Pero qué lo vende con Puglia adentro el apartamento? Sergio Puglia puso el apartamento en el centro, 800.000 dólares. Según la publicación de la inmobiliaria, tiene 502 metros cuadrados, 5 habitaciones, 4 baños y un garaje doble. Mirá, vos que justo tienes el auto los dos. Aprovechá vos. Aprovechá, Gui. Mirá que no todos los días se aprenden estas ofertas. A mí me interesa como inversión también. Porque para alquilar después y eso. No, aparte de hacer fácil alquilar. Para alquilar. Sí, pagar pocos gastos comunes. Debe ser facilísimo. Para alquilar. Porque 502 metros cuadrados, 5 habitaciones, 4 baños, a mí me queda un poco chico. Entonces como para inversión. Y además no sé si viene con parrillero. Mirá que yo leí, no decía parrillero. Cualquier cosa pones un medio tanque en el fondo. Sí, claro. No, en el fondo no, porque es en la terraza. No, en algún balcón. Sí, en la terraza. No lo conoce. A ver si tiene terraza. No lo conoce. Capaz que tiene la terracita esa de colgar la ropa. Ay, tremendo. Terraza lavadero. ¿Usted invierte en propiedades? Por supuesto, ¿no? Por supuesto, tengo mucha inversión en propiedades. En ladrillo. En ladrillo. ¿Qué es lo que es? ¿Me entendés? Incluso yo cuando lavo dinero, de otro lado. ¿Qué? ¿Qué hago? Compro ladrillo. ¿Cómo que lava dinero? No, porque le gusta tener los billetes que lo tiene sucio. Yo le paso un trapito a todos los billetes. Y Puglia, por supuesto, que le preguntaron por qué lo vendía. ¿Y qué? Pero, ¿cómo por qué lo vendo? Un apartamento con cinco dormitorios, cuatro baños. Al final vivo limpiando todo el día. Entonces lo vendo. Y Horacio no mueve ni un dedo. Lo vendo y chao. Y ya se acabó. Vamos arriba, Puglia. Cuando lo vendas, invítate un azadito. Ahí, algo. Con esos 800 lucas. Bueno, señores, qué tema la infidelidad, ¿eh? ¿Cómo afecta a nuestra sociedad? ¿A usted le afecta por usted? No. No, no. ¿Qué es la fiel? Nosotros somos una relación fiel. Antes teníamos una relación abierta. Oppenheimer. Oppenheimer. Bomba. Pero, ¿qué pasa? Después volvimos, volvimos a la fuente. Porque todo se va desvirtuando. Ya venía gente, venían invitados, aparecían los de otros programas. O sea, volvió la monogamia. Aparecían los de esta boca mía. Le digo, uf. Monten, volvió la monogamia. Le decía, lo de esta boca mía, le decía, vos pasá, Victoria. Ustedes no, ustedes no. Qué malo. Este, bueno. Infidelidad. Atención. No, la falta de piropos puede hacer que tu pareja te sea infiel. La falta de piropos. Falta de piropos. Hay que regar la plantilla y cuidado. Siempre hay que decir piropos, chicos. ¿Ustedes? A la pareja. Por supuesto. ¿Sí? Por ejemplo, por supuesto. Para Marta te dice también piropos. Me dice también. ¿Qué cosa te dice? No, yo, por ejemplo, le digo, ay, Marta, con ese pandeiro hacemos una cola de samba. Ay, no. Cosas lindas. Claro. Claro. ¿Y ella qué te dice a vos? Ella me dice, gordo. Le gusta. Me gusta. Pero no, me dice gordo. Cariñosamente. Cariñosamente. Ah, y dice, con esa panza desayunamos arriba, ponemos una bandera y desayunamos arriba. No, no, esos piropos no. No, es una broma. Marta me dice cosas, pero no las puedo decir acá. Ah, ¿porque subía de tono? Por supuesto. Ah, por supuesto. ¿Tienen piropos de aquí subidos de tono? ¿Piropos acá? Sí, piropos subidos de tono. Claro, claro. No lo puedo decir. ¿Cosa que me muerdo? ¿Me muerdo por decirlo? Uno, por lo menos. Hay uno que termina en nudo. Ay, ay. Bueno, peludo. Macanudo. Macanudo. Ay, mi amor, mirá que sos macanudo, me dice. En televisión lo digo así. Según una investigación de la web especializada en encuentros adúlteros, Gliden. ¿Adúlteros? Adúlteros. Una investigación de la web especializada en encuentros adúlteros, Gliden. Que hay como una aplicación. Pero para ser adúltero. Pero Gliden no era una marca pintura. La falta de piropos es el principal motivo que me da. Principal. ¿Vos será la falta de amor? ¿O la pérdida de respeto? ¿O la falta de respeto? No, porque ponele. Vos no la querés ni ver a ellas, pero le decís to los de un piropo y estás bien. Ya estás. ¿Entendés? Ay, tengo el corazón a mil, pero a vos te lo dejo 900. Muy bien. ¡Qué buenísimo ese! La falta de piropos es el primer motivo que empuja a muchas mujeres. Ah, siempre las mujeres. Estas son cosas de hombres siempre. Empuja a las mujeres a ser infieles. La culpa siempre es la verdad. Mujeres a buscar cariño. La mujer no se siente deseada y querida. Y hay unas que buscan cariño, otras que compran cariño. ¡Oh! Fuera de la casa y cometer una infidelidad. Claro. Y esto pasa mucho, por ejemplo, a las esposas o novias, por ejemplo, de cualquier profesión. Juego de básquetbol, por ejemplo. Porque, ¿qué pasa? El jugador de básquetbol es osco. ¿Me entendés? Lo único que sabes, entonces no sabes y piropo. Te metes un triple cada seis meses. Entonces, la señora, ¿qué va a hacer? No se crea, Montes. ¡Ah! ¡Mi sopa, Montes! Así que cuando tu mujer se acerque y te diga, no me decís piropo, ya sabes, te estás siendo infiel. Te estás siendo infiel. Ahora, si vos le decís mucho piropo a ella, ojo que no son bobas. Ya saben que estás disimulando que vos tenés la mano. Estás exagerando, claro. Claro. A mí antes de Marta, estando casado, yo soy casado en sextas nupcias. ¡Sextas nupcias! ¡Upa! ¿Usted tiene muchos hijos o no? De las cifras, exacto no me acuerdo. ¿Cómo las cifras? Exacto no me acuerdo. ¿Cómo no se acuerda? Y seis nupcias. Pero, Marta. Ahora, mira que usted cree en el amor, ¿eh? Los tengo anotados. Tengo una cartelera y... Y además, por supuesto, que les mando... Como corresponde. Como corresponde. Como seis mil pesos por mes. ¡No! Y una vez con Marta, antes de Marta, yo estuve casado y me fue infiel. Ah, qué fiel. Entonces, ¿qué pasó? Nos divorciamos. Sí. Y estando divorciados, también me era infiel. Y porque andaba conmigo. Era infiel porque andaba conmigo. Divorciado. ¿Me entendés lo que te digo? Ay, no se quería separar. No, no me salió bien el chiste. Bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos ahí, señores. El 10 estoy en el Sorocabana. El 5 de mayo estoy en Canelones, en el rancho. Ahora, el domingo. Ahora, el domingo en el rancho. Después en el Sorocabana. Después en el 15 en Don Bigote. Después me voy para Melo el 18. Vayan, vayan. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, les hago una pregunta. Dale. Pensaron en el...